de Enrique Pinti. Sí, porque se viene Salsa Criolla con todo el reestreno de una de las obras más importantes de las últimas décadas. Así es, con todo su estilo y humor que lo caracteriza. Él nos habló de todo esto en la entrevista. ¿Cómo viene tu temporada? ¿Qué viene Salsa Criolla? Salsa Criolla viene a fines de abril. A fines de abril se va a estrenar en el Teatro Liceo, otra vez, donde yo la hice durante 10 años. Y ahora voy a hacer dos funciones en Madrid con un espectáculo que se llama Pinti Recargado, que ya lo estuve haciendo por el interior, terminé la semana pasada, y ahora lo voy a hacer 6 y 7 de diciembre en Madrid en medio de un evento organizado por Lino Patalano que se llama Buenos Aires en Madrid, donde va a trabajar dos días Susana Rinaldi, dos días yo, dos días Elena Roger, y dos días Carlitos Cacela y Griselda Siciliani. Así que va a ser una linda embajada. Después vuelvo acá para terminar Tocara Me Suena, los dos últimos programas, y ya después voy a empezar a preparar al Salsa Criolla con todo. Salsa Criolla se estrenó en el año 1985, o sea que se van a cumplir 20 años exactos desde su debut y desde aquel entonces hasta ahora se representó cientos de veces y ahora va a estar a jornada. ¡Salsa Criolla! ¡Salsa Criolla!